Claro que sí, vamos a comenzar con Cristian de la Fuente, nuestro amiguito de la casa, y su hija Laura, porque compartieron una experiencia hermosa participando en el Iron Man de Pucón, Chile, y tuvieron un muy buen día. ¡Eso! Esto es bonito, les cuento que hace dos años, Laura de la Fuente fue baleada en Chile por unos ladrones que intentaron corromper con el auto de Cristian de la Fuente, y ella se recuperó, y en dos años, mira, pudo lograr hacer un Iron Man, quedó cuarta en su categoría, así que la felicitamos muchísimo, su padre está muy, pero muy contento, y tú sabes que me daba mucha lástima que yo veía los comentarios a través de la cuenta de Instagram de unos medios chilenos, y era puro comentario negativo en contra de la niña. ¿Por qué? Así parece que son, nadie es profeta en su tierra, eso es importante, y me da mucha lástima que pase ese tipo de cosas, pero enfocarnos en lo positivo, que mira, llegó cuarta en su categoría, enhorabuena por la, aplauso. Oye, su papá está con el pecho hinchado. Infladísimo, claro que sí. Gracias.